El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informa que la onda tropical número 18 se extenderá sobre el sur de Oaxaca y Guerrero y a su paso ocasionará lluvias muy fuertes, con chubascos, actividad eléctrica, granizada y vientos fuertes en el norte y el oriente de Guerrero, el sur y el oriente de Oaxaca y el sur y el occidente de Chiapas, así como lluvias fuertes en Puebla. Asimismo, un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro de México en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y del Mar Caribe generará lluvias muy fuertes en el sur y el oriente de Michoacán y el sur de Veracruz, así como lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala y Tabasco. Los mismos fenómenos meteorológicos favorecerán lluvias que podrían ser con chubascos, actividad eléctrica, granizada y vientos fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De acuerdo a los pronósticos, las lluvias continuarán en gran parte de México, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población estar atenta a los comunicados que emitan las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil y extremar precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo e inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje. Por otro lado, en el Océano Pacífico, aproximadamente a 1.800 kilómetros, al suroeste de Manzanillo, Colima, se localiza una zona de baja presión con 90% de potencial de desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas. El sistema se desplaza hacia el oeste a 18 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 40 kilómetros por hora y rachas de 500 kilómetros por hora. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.